En el vídeo anterior hemos aprendido a crear la volumetría de este edificio y ahora vamos a seguir agregando otros componentes, por ejemplo el suelo. Para eso vamos a ir a planta primera, aquí en arquitectura vamos a suelo arquitectónico, elegimos el tipo y gracias a las herramientas de boceto definimos la forma. De momento vamos a hacer un simple rectángulo y lo vamos a desfasar 10 centímetros, para que se meta dentro del muro 10 centímetros. Cerramos este modo y podemos comprobar en la sección que ya tenemos creado este nivel. Y ahora lo que hacemos es copiarlo y pegarlo en otros niveles, como por ejemplo planta baja y planta segunda y damos a aceptar. El suelo que tenemos aquí debajo, en este momento de 32 centímetros de altura, vamos a cambiarlo para que sea de 54. Ya tenemos nuestros suelos. Vamos a crear una sección pero en una vista 3D. Voy a duplicar esta vista. Vamos a activar caja de sección. Seleccionamos esta caja y ahora simplemente arrastramos y podemos ver en tiempo real nuestra sección. Observen aquí como estos muros no llegan hasta la cubierta. Eso vamos a resolverlo. Vamos al 3D. Vamos a seleccionar los muros. Hacemos así. Vamos a filtro. Quitamos suelo y cubierta. Y estando seleccionados los muros que de momento solo están los exteriores, le vamos a decir que enlace por la parte superior a la cubierta. Y ahora si volvemos a la sección 3D, comprobamos que está resuelto. Gracias por ver este video de biblocad.com. Mi nombre es Milton Chanes y estamos aprendiendo a crear un edificio paso a paso con Revit de manera expresa.